Hola, soy Juan de Vuelveme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Parfum de Marley, se llama Hamdani. Hola, bienvenidos a Vuelveme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Hoy vamos a hablar de Hamdani de Parfum de Marley y hay que decir que esta fragancia es una auténtica bomba olfativa. Esta es una fragancia compleja, oscura, intensa, poderosa, ¡guau!, súper, súper atractiva y no una fragancia fácil. Ahora, como os entre por el corazón, desde luego es una fragancia imparable. Este ha sido mi caso, claramente. ¿Qué notas tiene principales? Pues principales tiene cosas muy curiosas, porque tiene, lo primero que tiene es cuero, es un cuero súper potente, es una parte como de tierra mojada, o cuero, tierra mojada, tiene incienso, tiene olor un poquito a quemadito también, como sea el clavo o así, tiene un montón de oud. Entonces, en este caso, yo siempre digo que es que normalmente cuando te dan una fragancia, el oud que se usa en las fragancias es un oud indio por el olor, este, más animal. Y en este caso no, este es un olor más a oud tailandés, pero no, es un oud tailandés que huele en la profundidad, hasta bien rico, bien intenso, que da un olor que acompaña muchísimo a la parte cuerosa. Por lo cual, yo no sé si es oud tailandés, pero a mí me huele a oud tailandés. Y es buenísimo, en este caso es espectacular. También tienes un poquito de maderas, tiene un poquito de miel para compensar, pero lo principal, cuero, tierra mojada, incienso, un poquito de clavo y el oud. El oud aquí es increíble. En este caso es muy curioso porque a veces el oud es nota principal y a veces está en el coro que sostiene al cantante principal. En este caso hay un grupo principal de cinco y además dentro del coro está el oud. O sea, esto es espectacular. Fragancia compleja, oscura, difícil, pero si os adaptáis a ella, ella a vosotros y hacéis una buena interacción, esto es una auténtica maravilla. Pero maravilla, maravilla. Yo en esta estoy muy sorprendido, la descubrí hace poco en Basílica. Y todavía sigo impresionado. Necesité un poquito de tiempo para que salieran todas las notas, para descubrir todo este show que tiene de olores. Pero una vez dicho esto, esta cae en la botella grande seguro, seguro, seguro. Así que, bueno, esta para mí Handani es una fragancia muy dura, muy potente, pero al mismo tiempo es una fragancia que te hace sentir estupendamente. Y es una fragancia fantástica para día, fantástica para noche, fantástica como fragancia firma. Porque vas a ser inolvidable con esta fragancia. Con esta fragancia no creo que nadie te vaya a decir tantos cumplidos. A mí nadie me ha dicho tantos cumplidos con esta fragancia. Me la he puesto varias veces, la muestra estaba llena y me he perfumado varios días. Y no hay una reacción ahí salvaje de... Pero, por otro lado, sí hay una reacción de respeto. Entonces, pues esto, fantástica, fantástica fragancia de día, de noche, todo. Unisex, para mí un poquito más masculina que femenina, pero invito a las mujeres a probárselo. Y también es una fragancia que cero, por favor, cero, 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 compra ciegas. Porque esta es de las que, como os la compréis a ciegas y no peguéis con vuestra piel, me vais a odiar por vuestra vida. Pero bueno, dicho esto, no es una fragancia desagradable para el entorno. Es una fragancia que cuesta un poco adaptarse, pero para efectos de alma, a efectos de ¡guau, qué fragancia! Es increíble. Así que Hamdani de Parfum de Marley es una fragancia que os invito muchísimo a probar ya que me digáis qué opináis de ella. Hamdani de Parfum de Marley. Así que bueno, no sé, ¿verdad que sí? Pues sí, es el final del vídeo. O sea que bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, denle like o suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de VuelveMucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.